Entonces, vamos a hablar ahora, si les parece, y si no también, de lo que llamamos la sexualidad humana, la antropología, o es un análisis antropológico de la sexualidad, que, aunque no lo habíamos compulado previamente, embona muy bien con lo que vimos ayer con la exposición de Don Torres Carmartini. Ahí nos ayudaron a reflexionar sobre un hecho que es fundamental, que hay una base biológica, instintiva, funcional, etc., en la sexualidad, también en la sexualidad humana. Esto es muy importante. Lo subrayo porque, sobre todo, entre ciertos teólogos, se puso de moda hace unos cuantos años, se hacía un análisis de la sexualidad tan etéreos, tan bonitos, tan teológicos, tan efímeros, que no se partía de la realidad, de la comprensión de qué es el hecho de que seamos seres sexuales. Es qué es y por qué. Porque nuestra comprensión de lo humano no puede prescindir de la dimensión corporal, que es la dimensión por la cual somos sexuales, y por la cual tenemos toda esa serie de funciones, de capacidades, de instintos, de pasiones, de efectos. Eso tiene una raíz que es corporal. Yo no puedo prescindir de eso y montar toda una teoría de la sexualidad prescindiendo de eso. Tengo que arrancar de ahí, tratar de comprenderlo, de su realidad, y de ahí pasar adelante porque no puedo prescindir de los aspectos biológicos, pero tampoco debo reducir todos los aspectos biológicos. Soy un cuerpo, pero soy más que un cuerpo. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer. Y también aquí, como en la exposición de ayer, creo que la misma reflexión, de comprensión meramente racional del fenómeno de la sexualidad y sus significados humanos, nos va a llevar luego a consecuencias éticas que se deducen ya de un modo bastante fácil, simplemente aplicativo. Pero lo trataremos de todas formas de hacer en algunas aplicaciones. Entonces, estamos ante un fenómeno, el fenómeno de la sexualidad, como algo que siempre ha estado presente en la percepción de la humanidad. Siempre. Y que representa, voy a tratar de ir rápido, en algunas partes me entenderé más, donde quizás sea más importante, pero los demás, pasos de ir más rápido, o tal por luego se les puede dar el material. Representa lo que yo llamo una riqueza problemática. Es una riqueza formidable, por todo lo que significa de relaciones, de placer, de afectividad, por el poder dar la vida al nuevo ser humano. Pero problemática en el sentido, no de problema en el sentido de que es algo malo, sino que un problema matemático hay que resolverlo. Hay que usar la razón, la voluntad también, y gestionarlo. La sexualidad se nos presenta siempre como algo problemático, y basta que uno se siente un momento en el confesional y se da cuenta. Por más que vivamos una sociedad liberada, carrujada, genital, en España, de cierta de confesional, hay que ir a siempre a uno, sin que no haya la lección a presentar problemas que tienen que ver con la esfera de la sexualidad. Porque toca tan profundamente la persona, sus relaciones, que se dan cuenta de que ahí hay algo que resolver, ahí hay pecado, ahí hay esfuerzo, ahí hay vicio, ahí hay generosidad, todo mezclado. Se vive así como un problema que hay que resolver. Yo me acuerdo una vez, que acaba de ser ordenado sacerdote, se verán, en fin, y allá, pasamos vacaciones cerca de Sorrento en Italia, los domingos íbamos a confesar, me siento, una señora mayor, yo cuando yo vi, bastante mayor, viejita de ese pueblito, así tal, ¿no? Resguardada. Y se confiesa de que ha venido a vivir unos días en su casa, con su yerno y tal y cual, una niñita, que es amiga de su nieta, de 13 años, y las veo desnudadas, y dentro, todo más leve, escrúpulos, yo, a mí la cortina, y esta tiene por lo menos 80 años, y todavía anda con estos problemas. Yo creía que después de los 40 ya, salgo. Aguantamos hasta las 40, y no, esta señora todavía se altera, viendo a dos niñitas de 13 años, desnudas. Hijo, entonces, aquí hay barraca, esto hay que matar. Y es muy interesante ver cómo vivimos en una sociedad en la cual se pretende que nos hemos liberado, hemos madurado en la sexualidad. La sexualidad ya no es un tabú, como una vez, ya hoy día podemos hablar de eso. Y por lo tanto, la sexualidad y su manejo no es un problema. Me acuerdo una sentencia de un juez allá en Italia, que en eso reflexionamos, había habido una denuncia contra un programa de publicidad que, según los que denunciaban, era ofensivo del poder público, porque no estaba desnudo, etc. Y el juez dictamina que no, que no hay ningún problema legal, porque la ley se establece que se debe proteger el poder público. Pero en este caso no hay problema, ¿por qué? Porque nuestra sociedad, nuestra cultura es ya madura, se ha liberado. Y por lo tanto, el desnudo de una mujer no produce ningún efecto. Yo le dije, ya, 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 y no es porque lo usan tanto la publicidad. El publicista o publicitario es el técnico que incluso a veces con estudios psicológicos o sociólogos sabe muy bien lo que llama la atención. Y lo primero que tengo que hacer yo si soy publicitario es captar tu atención. Luego ya te trataré de convencer. Pero de momento decirle, mira, y aquí está la cerveza. Y resulta que en lugar de mostrar la cerveza te muestro otra cosa. Y cuando te muestro unos jeans, te hago ver todo menos los jeans. Publicidad de ropa y se ve todo tras la ropa. Y recuerdo que estaba estudiando este tema y voy por la calle y voy a llegar y veo una noción donde hay dos mujeres guapísimas con jeans por eso me quedó torso desnudo así de abrazadas y abajo decía que amate y pon pie llame a los ¿cómo se llama? A los bomberos. Y dije, genial. O sea, esto prende. Te enciende. Y es así. ¿Y por qué las películas usan tanto el sexo? No importa el tema de la piel pero tiene que haber alguna sexo o por lo menos incimaciones. Porque son muy conscientes de que el sexo en nuestra sociedad liberada sigue atrayendo sigue seduciendo sigue encendiendo ¿por qué? Pues porque así estamos hechos. Entonces que no nos vengan con cuentos de que ya hemos superado todo eso. No. Es una riqueza que sigue siendo problemática yo creo que se ha sido siempre problemática en ese sentido positivo hay que manejar es una fuerza tremenda que la naturaleza Dios ha puesto en nosotros lo vamos a hablar de eso y esa fuerza tremenda que vamos allá de lo necesario específicamente para el mantenimiento de la especie tenemos que manejarlo. Hay que evitar por lo tanto dos tendencias extremas la tabuización de la sexualidad eso no se le da mal y su banalización da igual hoy día estamos en la luz no es tan mal es una cosa seria la sexualidad es una cosa seria y no por una fijación de la iglesia no es una cosa seria antropológicamente lo vivimos así lo percibimos todos y si alguien lo percibe que se preocupe porque algo no funciona hay alguna disfunción lo que necesitamos no es ni volverla al tabú ni banalizarla sino tratar de comprenderla profundizar en su significación su significado humano que es que significa que yo ser humano sea un ser sexual y que sea un ser sexual masculino femenino y que tenga todas las tendencias inclinaciones afectos emociones pasiones y que en función de esas dinámicas pueda convertir en el padre y convertir a una mujer en el padre que significa eso entonces vamos a ver ante todo que podemos analizar la sexualidad como función biológica pero también tenemos que verla como algo que tiene unos significados profundamente humanos antropológicos de la compresión de los ángeles quienes somos nosotros incluso para comprenderlos no solo para manejarlo es para entendernos como personas entre todo el hecho y la función biológica de la cual nos habló ayer bastante ampliamente el doctor Martínez somos seres vivos humanos que existimos en dos modalidades ya empezó ahí el efecto secundario yo había escrito modalidades creo algo está para allá algún chip el chip de los florales está funcionando mal entonces dos modalidades masculino y femenino la mayoría de los seres vivos no todos porque algunos lo veíamos también ayer que se reproducen por germación o posiblemente coronación por así decir reproducción asexual pero la mayoría sobre todo los seres vivos superiores somos sexuales existimos en dos modalidades masculino y femenino y no hay interseun cuide eso es otro problema eso es otro problema que si quieren luego podemos tocar porque puede ser interesante pero no es que haya tres sexos en ninguna especie de vivas hay la modalidad masculina y la modalidad femenina y ese hecho de que haya individuos de cualquier especie masculina o femenina tiene una enorme importancia biológica ayer más o menos lo vimos pero sabemos que la reproducción sexual es un mecanismo que la naturaleza si quieren el creador ha inventado importantísimo para que en cada encuentro sexual del macho y la hembra incluso de las plantas donde son sexuales haya una protección de la especie la especie no solo continúa porque podría continuar perfectamente si tuviéramos reproducción asexual y sería mucho más fácil yo en un momento me clono como la viva y ahí hay un segundo Gonzalito de otro modo pero es muy fácil y no hay problemas de relacionaciones interrelaciones no te clono así ya está pero no es así no solo mantener o sea que se reproduzcan los individuos sino que se reproduzcan sanos para eso la naturaleza ha inventado el truco de la sexualidad es decir se encuentran los genes del macho con los genes de la hembra se vuelven a mezclar como volver a barajar las cartas de forma quizás una configuración genética nueva proveniente de padre y madre pero nueva y eso protege la especie los individuos de la especie por aquello de los caracteres genéticos recesivos o dominantes y entonces normalmente lo parece los dominantes cuando hay un defecto genético es altamente probable que sea eliminado gracias al cruce de los dos esto puede ser como argumento por base biológica que estamos hablando para contravenir esa definición de la relación sexual en que una mujer se ha inventado con un embrión porque ahí no terminen los gametos masculinos que no exacto dice para eso que decíamos de medios el argumento de medios que en caso de la mujer que recibe el embrión es una especie de acto sexual nada más que deforma etcétera efectivamente ahí no hay el encuentro sexual es el encuentro al fin y al cabo de gametos masculinos y femeninos por un encuentro de diverso tipo veíamos ahí los peces lo que hacen es derramar el esperma sobre los huevos etcétera etcétera en el caso del ser humano por un encuentro interpersonal físico etcétera etcétera la la reproducción sexuada y por lo tanto el hecho de que existamos como individuos masculinos o femeninos sexuados es fundamental para como función biológica para todos los seres que se reproducen de ese modo incluyendo los seres humanos en los animales si quieren pastodian las plantas esto se queda ahí es una función meramente biológica con una importancia enorme que ellos no conocen para la especie para el mantenimiento sano de la especie ok por lo tanto también en el ser humano tiene una importancia enorme para el mantenimiento de la especie porque somos seres vivos animales estos seres de animales racionales de vez en cuando somos también racionales pero de todas formas somos animales entonces tiene una importancia pero en el ser humano nada es meramente biológico nada es meramente animal nada es meramente físico nada ni siquiera defecar en el baño eso no es un acto meramente físico eso también ahí hay una persona que puede por ejemplo darse cuenta de que no debe ser en público de que no debe ser de un determinado modo que pueda hay una vivencia humana hay una conciencia de que consiste y por lo tanto aunque es un acto tan tan animalesco si podemos decir podemos encontrar una significación humana nada hay en el hombre que sea solo biológico hay una base biológica pero hay también una dimensión personal que va más allá de lo meramente corporal y nos damos cuenta de que la sexualidad siempre ha tenido una gran importancia desde el punto de vista de la persona de mi autocomprensión de la comprensión del otro de mi realización y de mi realización de mi acuñón con el otro la sexualidad es un fenómeno fuertemente percibido siempre por todo el individuo y por todas las culturas es decir nosotros vemos que en toda cultura en toda religión los estudiosos de las diversas técnicas de la antropología llamada cultural etc que estudian como vivían las tribus en África los aborígenes en Australia etc han siempre descrito que todas estas culturas de cualquier latitud época y religión la cuestión de la ficación de la comprensión de religión se han dado siempre una enorme importancia a eso que llamamos sexualidad sexo relaciones sexuales por ejemplo lo vemos en el esfuerzo de comprensión que se ha hecho siempre y que se nota claramente con los famosos mitos que tienen relación con la sexualidad el mito que es el mito es una historia inventada y luego transmitida de generación en generación que cuenta algo en base a lo cual se pretende explicar algo que no se entiende no sabemos como se originó el mundo entonces inventan un mito de un dios que bajó y que hizo tal esos son los mitos y hay muchísimos mitos que tienen que ver con la sexualidad el origen de la sexualidad como es que tenemos estas pasiones y como es que si uno no muere una mujer y nace un niño y entonces mitos que cuentan de los dioses que raptaron a unos seres humanos y los convirtieron en mujeres etcétera y ahí nació el sexo porque ha habido siempre un como intento de entender esto porque no se explica fácilmente como que hay algo de misterioso casi misterioso en esto de la sexualidad en estas fuerzas en este impulso en este atractivo en esta unión que genera una nueva vida y luego lo vemos también en el hecho del esfuerzo de regulación en todas las culturas de la esfera de la sexualidad en todas las culturas hay normas muy precisas por ejemplo la prohibición del incesto es quizás la norma categórica más antigua que podemos conocer pero también por ejemplo la edad en que los muchachos se pueden casar si se pueden casar con dos o con tres o solo con una ritos hay un momento de iniciación hay un momento de matrimonio cada uno cada cultura de un modo diverso pero siempre hay algo nunca es simplemente cada quien que haga lo que quiera nunca siempre hay las normas por emisiones y ritos ¿por qué? pues porque todas las culturas las tribus más antiguas se han percibido que eso es demasiado importante para el individuo pero también para el tribus para la comunidad y con estos dos se unen y nace un nuevo niño que bueno pero también hay que alimentarlo entonces no se vale que aquí cada quien haga lo que le dé la gana ¿por qué? se percibe que esto es demasiado importante no hay ritos tantos para comer si hay costumbres no hay normas para cómo se dé comer si comen tres juntos o toda la familia juntos o a qué edad se viene a comer carne no en cambio aquí hay todas las normativas de reglas de prohibiciones de ritos de ceremonias y aquí estamos ante algo muy muy importante para el individuo y para la sociedad para la comunidad ¿sí o no? esto lo constatamos siempre no hay una percepción implícita que quizás no podían ellos describir por qué pero hay una percepción implícita de que estamos ante una realidad profundamente misteriosa profundamente humana y profundamente importante para cada individuo y para todos y por ello mismo se percibe un significado humano profundo hay algo en esto de la sexualidad que toca profundamente a la persona el sentido de su vida su realización personal y su realización interpersonal y comunitar hay algo aquí que es muy importante desde el punto de vista de la comprensión y de la realización de la persona y de la persona con los demás vamos a hablar bueno a este propósito también de lo que decía de cómo se percibe así como es un problema que hay que manejar que es demasiado importante me acuerdo que decía un compañero del Padre de Cristo que ahora es oíste el Padre Brian Farrell trabajaba antes en Secretaría de Estado y nos contaba una plática que estaba en una ceremonia una recepción de esta embajada y pues pasaban estas muchachas gordísimas con su minifame no escribió mucho pero bueno pasaban ellas con sus bandezas ofreciendo bebida etcétera y él estaba hablando con un señor ex embajador viejito de los 85 años muy simpático y pasa una de estas se los ofrece y se le queda mirando así perdón es que me siguen atrayendo las muchachas nada más que no me acuerdo por qué entonces es algo que está ahí dentro es algo que está ahí dentro no podemos hacer pinta de que no también nosotros los sacerdotes y consagrar no podemos decir bueno yo me consagré no no te consagraste y tienes que manejarlo como tiene que manejarlo el que se va a casar y todavía no se ha casado como el que se ha casado como el que se ha casado y la mujer tiene un problema y por tanto no debe quedar embarazada etcétera etcétera luego vamos a hablar de eso ok entonces decía podemos lo que hacemos ahora es dar un paso adelante es decir hemos visto es una función pero tiene unos significados humanos que es importante profundizar tanto para comprenderlos como para revisar para manejar esa riqueza problemática entonces encontramos sobre todo dos dimensiones dos dimensiones profundamente humanas de la sexualidad que son las que yo llamo la dimensión personal y la dimensión interpersonal o sea la sexualidad como una esfera por llamarla así un conjunto de elementos que son muy importantes para mi realización personal y mi comprensión personal como antropos como persona y también para mi realización interpersonal en la comunión con otras personas con una persona y eventualmente con una persona mi mujer pero también con los demás en general vamos a ver que tiene una importancia enorme como significado humano para la propia comprensión y realización desde el punto de vista de lo que llamo la dimensión personal ¿a qué me refiero? me refiero al hecho de que por una parte es evidente que el hecho de la sexualidad tiene su raíz en la dimensión corporal de la persona los ángeles no tienen sexo por más que en la edad media se discutía sobre el sexo de los ángeles la conclusión es que no están sexuados no son ni masculinos ni femeninos no tienen ombligo porque no tenían cordón obilical está claro o porque se llevan la placenta encima pero el hecho es que no tienen ombligo no tienen sexo son espíritus puros porque no son cuerpos nosotros que si somos cuerpos no tenemos un cuerpo somos cuerpo somos corpóreos por eso somos sexuados a partir del XXXY información genética toda una serie de mecanismos hormonales durante la gestación que lleva a formar testículos en lugar de ovarios son los ovarios que son atentos y todos los emocitos que son células de los hematozoides los testículos salen fuera porque tienen que estar ante la temperatura y peor a la corpórea porque si no no van a los hematozoides pero al inicio es todo igual pero se va diferenciando hay toda una serie de mecanismos que son de tipo corporal genético hay lo que llaman sexo genético el sexo gonadico las gonadas masculinas femeninas el sexo fenotípico en la forma del cuerpo y el sexo también psicológico la armonía entre la vivencia psicológica y la propia identidad sexual psicológica entonces somos sexuados ¿por qué? porque somos corpóreos no somos ángeles pero eso nos podría llevar a un engaño a creer que la dimensión sexual es algo que pertenece a mi cuerpo y allá se las vea el cuerpo eso no es problema mío es problema de mi cuerpo mi cuerpo tiene unas detencias unos extintos y no oye es que no existe tu cuerpo no existes tú y tu cuerpo sino tú que eres también tu cuerpo y por lo tanto eso significa que la persona es una unidad de cuerpo y espíritu una unidad que es un yo que es espiritual y es corporal y yo lo percibo yo a usted le estoy hablando y estoy haciendo este gesto que lógicamente porque vivo en Italia ¿esto qué es? estos cinco dedos subidos así ¿cuándo hago así? ¿cuándo hago así? etc. ¿qué estoy haciendo? es mi cuerpo que se está moviendo pero soy yo y yo digo uno de ustedes y se mueve un dedo y se pone así es una serie de mecanismos fisiológicos que el cerebro analiza pero soy yo el que está diciendo uno soy yo que soy mi cuerpo pero no soy mi cuerpo alma y cuerpo y entonces ¿qué sucede? que yo no puedo decir que mi cuerpo es sexuado y yo soy un angelito no eres tú el que es sexuado todo tú toda tu persona por lo tanto toda la persona es sexuada toda la persona es sexuada no solo su cuerpo la raíz es corporal pero como la persona la persona es alma y cuerpo en una verdadera unidad intrínseca no se puede decir que el sexo pertenece al cuerpo y la persona está por encima de eso no toda la persona es sexuada significa toda la persona está afectada por la sexualidad toda la persona se comprende o no se comprende según la comprensión que hagamos de su sexualidad esto no significa caer el pan pansexualismo una vez en una conferencia en una ciudad cerca de Génova estaba al lado de un obispo y yo hablé de eso y dije que toda la persona es sexual lo subrayé terminó la conferencia y le pregunta como que se sintió con el deber de aclarar un poquito y dice bueno está bien agradecemos a Pared Miranda pero tengamos cuidado hay que evitar para sexualismo que todo es sexualidad da la impresión de que todo tiene que ver con el sexo yo me callé sonrió un poquito la gente que había entendido luego vino conmigo y dice es que es un poquito así pero lo que hice yo es citar no sé si lo tengo aquí a un documento de la congregación de la doctrina de la fe del 75 que se llama persona humana que es un documento sobre la sexualidad primero la sexualidad en general y luego diversos temas como la masturbación los espermáticos como sexualidad es un documento breve que afirma tajear que mete eso le dije excelencia pero yo esa frase la he citado del documento de la santa sede de la persona humana que dice exactamente eso toda la persona es sexual que no significa que toda la persona es sex eso es una reducción absolutamente inaceptable ese es el pansexualismo del tipo freudiano ahora ahí no lo he explicado pero porque cada célula es sexuada por lo que hemos dicho Freud la psicología ayuda a entender más esta dimensión sexual de la persona y la importancia de esta dimensión sexuada o sexual y persona humana afirma eso el pansexualismo es otra cosa es una reducción todo tiene que ver con eso todo se explica y tiene que ver con eso eso es una deformación que se dio también en buena parte acentuada por el freudismo recuerdo un artículo allá en Correa de la Cera hace unos años bastantes años de una psicoanalista freudiana que trataba de convencer que todo el ser humano tiene que ver con es expresión o consecuencia o consecuencia del sexo y llegaba a decir podría una serie de ejemplos es incluso la oración al fin y al cabo es buscar un placer espiritual que tiene que ver con el sexo y también un partido de fútbol no es más que expresión de la sexualidad humana porque resulta que todo consiste en penetrar la portería y cuando se penetra la portería hay una especie de orgasmo las gradas etc digo me parece un poquito exagerado la verdad eso realmente es una visión distorsionada de las cosas una explicación no es verdad hay muchos actos que cumplimos nosotros que no tienen una relación directa mucho menos con nuestra sexualidad pero también por otra parte toda la persona está connotada afectada por la sexualidad que significa por el hecho de ser masculino y femenino existir en una de las dos modalidades y significa también que por ese mismo hecho tengo unas tendencias que son diversas en el hombre y la mujer tengo unas inclinaciones tengo unos afectos tengo unas pasiones y tengo la posibilidad de convertirme en padre y de convertirle a ella en padre eso afecta a toda la persona no es secundario no es es mucho más hondo que simplemente comer y luego como hacían los romanos ir al vomitorio y vomitar para volver a comer eso no afecta como afecta el tener una relación sexual o no tenerla o masturbarse etcétera son realidades muy diversas yo lo veíamos muy bien desde el punto de vista incluso meramente biológico hay una diferencia muy grande y aquí estamos ante una realidad que efectivamente connota a toda la persona por esto mismo porque la sexualidad no es simplemente una configuración biológica de mi cuerpo sino que yo soy sexual significa que la sexualidad es una realidad que está constituida en el orden del ser y no del tener la persona no tiene un sexo la persona es sexual yo tengo una chaqueta un saco yo tengo una computadora yo no tengo un sexo como no tengo un cuerpo yo soy mi cuerpo que es sexual por lo tanto yo soy sexual y yo soy sexual masculino con estas tendencias esto es muy importante decir que la sexualidad pertenece de la persona al orden de su ser y no de algo que tiene tiene unas consecuencias muy importantes significa que mi sexualidad configura mi modo de existir yo existo como persona masculina ella existe como persona femenina son dos modos de ser persona y de realizarse como persona y de vivir como persona en la relación con el otro importancia por ejemplo para relaciones homosexuales donde no se da esta relación de dos personas en las dos modalidades de existir sobre esto por eso mismo mi sexualidad y los eventuales significados humanos que yo descubra en ella con mi razón no son simplemente algo que yo poseo algo que yo con lo que yo hago lo que me da la gana yo tengo una chaqueta no estoy obligado a respetar los significados de la chaqueta si hay un fuego como la puedo usar para apagar el fuego si hay un ratón que quiero atrapar la puedo tirar normalmente no lo usamos para eso pero la puedo usar y no hago nada de mano la puedo vender la puedo regalar la puedo quemar no siempre se hace bien porque a lo mejor hago una tontería una tirar el dinero que no está bien etcétera pero no es parte de mi ser es algo que yo poseo y lo utilizo como una cosa mi sexualidad no es una cosa que yo poseo soy yo no existe mi sexualidad mi cuerpo sexual y yo sino yo con un cuerpo sexual yo sexual y por lo tanto la dignidad personal que me es propia y que exige un respeto exige también un respeto de la realidad y del significado de la sexualidad si fuera una cosa que poseo yo tengo toda mi dignidad la chaqueta no participa de mi dignidad con ella hago lo que quiera y no me ofendo a mi mismo ni ofendo a otro si fuera así el sexo lo mismo haría lo que me dé la gana con mi sexo y yo seguiría siendo lo que soy sin denigrarme no es así cuando yo utilizo mi sexualidad contrariamente a sus significados profundamente humanos yo me estoy denigrando como persona porque estoy viviendo mal lo que soy no lo que tengo y así como yo pretendo que los demás reconozcan en mi en cuanto persona una dignidad y que por lo tanto me respete así también en primer lugar yo debo respetarme a mi mismo esto es muy importante a veces pensaba nada más en el respeto como oye respétame yo merezco un respeto me estás ofendiendo ahora ¿por qué merezco yo un respeto? ¿por qué? porque soy digno de respeto porque soy no porque pretendo simplemente que tú me respetas me tienes que respetar porque soy digno de respeto y si soy digno de respeto el primero que me debe respetar que me debo respetar soy yo mismo yo soy el primero que tiene que ser coherente con mi ser con mi dignidad yo debo yo debo respetarme a mi mismo en primer lugar y si la sexualidad es parte de mi ser yo debo pretender que el otro me respete también en la espera de mi sexualidad pero primero debo respetarme yo a mi mismo en el significado de los significados de los significados en el ser sexual tú me debes respetar también en lo que se afirma a mi sexualidad y por lo tanto además antes yo me debo respetar también en la vivencia de los significados de mi sexualidad si no lo es coherente que te pide que me respetes si yo mismo no me respeto si te pido respetos porque soy de nuevo respeto si soy de nuevo respeto yo me debo respetar si la esfera sexual es parte de mi ser me debo respetar en esa esfera yo me debo respetar en esa esfera es decir debo vivir mi sexualidad según sus significados humanos que va a ser después pero hay también una dimensión claramente y fuertemente interpersonal en toda la esfera de la sexualidad gracias es decir la sexualidad como una serie de mecanismos de tendencias de posibilidades que tienen mucho que ver con el otro la un poquito más fuerte la sexualidad constituye una auténtica vocación en la persona humana al salir de sí mismo para volver a donarse a otro que es una dimensión esencial si puedo bajar un poquito por favor una dimensión esencial de la realización de la persona la persona no es una isla la persona se realiza siempre en la interrelación interpersonal siempre en la comunión cuando yo vivo aislado en mi mismo me declaso me denigro como persona me realizo menos estamos llamados a la comunión a la solidaridad a la interrelación y la sexualidad es un factor fundamental importantísimo para que el ser humano aprenda a salir de su propia esfera y abrirse a la esfera del otro y por lo tanto también en general de los otros del otro en general de todo otro lo vemos claramente por ejemplo si vemos como en un niño que va creciendo llega a la adolescencia y llega a la juventud si todo va madurando correctamente hay todo un proceso que va del ego al otro el niño es profundamente egoísta pero no en el sentido morano sino que está todo centrado en su propio bienestar y en abrirse al mundo pero para sí si tiene hambre llora si se ha hecho necesidades y se siente humedad llora es toda una serie de reclamos para que le den la atención que necesita por su propio bien el niño es incapaz de pensar en el bien del otro sonríe reacciona etc todavía es incapaz tiene que aprender y lo va a aprender de muchas formas y una de las formas o una de las potencias de los dinamismos que le van a ayudar a abrirse al otro en cuanto a otro a cualquier otro en cuanto a otro como persona más sencillamente su sexualidad vemos por ejemplo cuando ya llega la primera adolescencia como empieza a surgir algo nuevo por primera vez se empieza a sentir interesado por el otro modo de estar pero es una atracción muy ambigua yo recuerdo donde yo iba a Corregio en esta edad dos, tres, catorce años allá en Vitoria íbamos a un colegio masculino y el de las cursurinas femenino estaba al lado nuestra diversión más grande era ir a cortar desde la boya de uniforme de sus uñas y torrito que tenía arriba y conquisté otra y decíamos estas niñas que son tontas no tienen ni idea de la vida no juegan a fútbol no saben nada de la vida y ellas decían lo mismo a nosotros estos niños no saben nada son unos brutos y tal y cual pero estábamos siempre tratando en grupito como protegidos por el grupo pero siempre tratando de llamar la atención del otro modo de ser diciendo que son unas tontas pero siempre pasando por delante para llamar la atención no digamos ellas hay una situación de ambigüedad como una atracción al otro modo de ser pero todavía incapaz de darse y de recibir el don del otro llega un momento si todo evoluciona bien es que se va dando una capacidad de compenetración de los dos es cuando empiezan ya él y ella a ser capaces de pasar un domingo entero platicando yo se lo decía el otro día a mi hermana a mi hermana mayor Maripaz o yo un hermano mío entonces tuvimos familiares etc y le estuve diciendo eso y le dije yo lo cuento muchas veces que yo me acuerdo cuando tú llegabas a casa ella tenía 18 años yo tenía 12 o menos y llegaba y ella tenía mucha confianza con mi mamá y entonces estaba en la cocina y le contaba oye mamá hoy he salido con un chico que se llama Roberto es buenísimo es hijo no sé qué tal y yo le vengo a ver o sea qué significa que has salido con él pues que he estado hasta tarde platicando con él y qué habéis hecho pues hemos platicado hemos tomado un té o una Coca-Cola y hemos platicado toda la tarde digo yo me preocupé yo recuerdo de ser hermano yo estaba preocupado por mi hermano mayor que él está se le está yendo la carica se pasa una tarde entera platicando con un tío pero no habéis hecho nada habéis jugado algo un partido nada dice no hombre tú eres pequeño tú no sabes estas cosas y yo rezaba por mi hermano mayor estaba preocupado no y al ver se atendió más o menos de qué se trataba yo me eché mi novia etcétera y dije ah pero pues sí y llega un momento en el cual el muchachito es capaz de andar el domingo entero con la niña a platicar a lo mejor se lleva la radio para ver los partidos de fútbol por lo menos eso pero ya es capaz de presidir muchas cosas por estar con él ya empieza a interesarse pero no es simplemente ambiguo sino ya a tratar de entenderlo a tratar de de eso de compenetrarse con sus cosas con su mundo femenino o ella en el mundo masculino si todo evoluciona adecuadamente normalmente llega un momento en el cual empieza el jovencito a ser capaz de la donación total gratuita de su propio ser de su cuerpo de sus afectos de su vida de sus hijos futuros es capaz de donarse totalmente hasta la donación más total que es precisamente la que da la vida eso que decíamos ayer el dos que se unen para llegar a ser tres para dar una nueva vida una vida que no existe todavía porque hay otros actos de generosidad yo te puedo hacer un bien tienes una necesidad me da compasión quiero ser generoso te ayudo pero ya existe ya estás ahí como invitándome con tu mirada con tu necesidad a darte algo cuando damos la vida al ser humano cuando ustedes dan la vida al ser humano se la están dando a alguien que todavía no existe es el don más gratuito y de esto es capaz el ser humano gracias en buena parte a este impulso de la sexualidad que atrae hacia el otro hacia el otro modo de ser que es medio misterioso medio extraño que no entiendes y que posiblemente nunca vas a entender pero te empieza a interesar a atraer a sentir como que te da algo que tú no tienes te complementa y eres capaz de decidir vivir toda tu vida con esta persona del otro sexo entonces esto es fundamental en este proceso del ego al otro es fundamental construir la sexualidad con la madurez afectiva para encontrar una persona capaz no solo de darse a esta persona a ella sino en general de darse a los demás por tanto es fundamental también para toda la sociedad para la convivencia la sexualidad está fallando ¿eh? ¿quién me has hecho? la sexualidad como lenguaje humano a ver espera un momento porque creo que me está faltando una cosa sí, sí entonces lo voy a añadir al otro es decir al hablar de la emoción interpersonal creo que es también muy importante que tengamos en cuenta otra cosa que no sé por qué ha desaparecido la positiva a lo mejor la tenían en italiano pero es muy importante es la siguiente hemos hablado de los dos sexos como dos formas de existir por tanto en nuestro caso de ser persona persona masculina persona femenina pero estos no son simplemente dos modos de ser diversos sino complementarios esto es muy importante el individuo masculino y el individuo femenino son diversos y además complemento uno del otro y esto aún desde el punto de vista más fundamental más biológico pongamos este ejemplo supongamos que llega de otra galaxia un grupo de investigadores que tienen que mandar un reporte diciendo qué tipo de seres somos estos que llamamos aquí seres humanos y nos investigan y hacen análisis anatómicos etcétera etcétera y en el reporte uno dice aquí hay algo curioso porque yo he notado que estos bichos que hay allá en el planeta tierra tienen por ejemplo unas bolitas aquí que llaman ojos y que tienen una función que nosotros no tenemos ellos no tienen antenas sino que no tienen estas bolitas que resulta que son transparentes según parece captan fotones y elaboran y se mueven gracias a eso está clarísimo ojos función visiva y así con muchas cosas y lo describen pero hay una cosa muy extraña estos bichos son muy raros resulta que hay unos que llaman mujeres y otros que llaman hombres y todos tienen ojos y todos tienen orejas y ninguno tiene antenas tampoco las mujeres aunque para veces parece que las tienen pero resulta que además de esas cosas clarísimas o sea se ve cuál es la función resulta que en ellas hay una cosa que llaman matriz útero que no sabemos para qué funciona no recibe de nada y tiene como dos bolitas ahí que llaman ovarios que producen las células que no le hace nada se lo quita si no pasa nada si le quitas el ojo se queda ese perro le quitas el hogar inútil no le pasa nada está clarísimo usted hay que entenderlo porque no, no aquí hay algo muy raro parece como que estos bichos tienen cosas inútiles y él tiene una cosa que llaman pene que se sirve para desechar la orina etcétera pero quiere decir no tiene otra función él tiene unas bolitas igual que la otra pero que está afuera que llaman testículos y que no le sirve de nada no tiene ninguna función fisiológica nada hasta que un día uno de estos marcianos se da cuenta de que cuando se unen estos dos gracias a esos testículos a esa peña a esa vagina a ese utero etcétera nace un nuevo bicho y dice híjole ahora sí entendí qué interesante o sea en realidad él tiene cosas que no le sirven a él todo tiene las hormonas tienen también efectos de otro tipo etcétera pero fundamentalmente no le sirven los testículos para nada y ahí a los ovales no le sirven para nada y el útero menos todavía pero si se agultan híjole ahí sí pero esto da función de la nueva vida él tiene cosas ella tiene cosas que no son ni para él ni para ella sino para que agultarse ambos puedan dar origen a una vida y ahí este marcianito hasta se conmovió eso es muy importante no digamos ya desde el punto de vista psicológico la complementariedad de los dos sexos que está demostrado tenemos incluso configuraciones cerebrales diversas tengo por ahí un artículo muy interesante desde hace unos años en el texto científico mostraban como hay ciertas zonas del cerebro que están más desarrolladas en la mujer que en el hombre y una de ellas clarísima es la zona responsable del habla lo que no aclaraba es si es efecto o consecuencia y no causa o consecuencia si es que por hablar tanto se desarrolla el cerebro pero el hecho es que tenemos estructuras incluso cerebrales diversas y por ejemplo también esto se aplica ahora lo están aplicando en la Unión de la Terra y el grupo que está estudiando eso de modo muy interesante por ejemplo en la educación tenemos estructuras diversas el modo de enfocar el estudio de las matemáticas de la recreación imaginaria del espacio del lenguaje de la misma sensibilidad moral etc etc es diverso en el hombre y en la mujer cuando son niños todavía no se han especificado estas diferencias son muy iguales un bebé niño un bebé niña son igualitos no genéticamente no cronádicamente no femotípicamente pero psicológicamente son muy parecidos aunque ya empiecen a haber diferencias incluso la mujer es la otra que ha tenido varios hijos desde el ser materno mi mamá decía estaba clarísimo ella sabía cuál era el varón y hembra si somos cinco hombres y cuatro mujeres o sea que tuvo un poquito de posibilidad de comparar y dice yo después del cuarto quinto ya sabía ser a varón se mueve más agita más ese va a ser arrosito pero de todas formas estos pueblos son prácticamente iguales y no tienen ningún problema estarlo con el otro incluso desnudos no hay ningún problema pero luego empiezan a desarrollar sus especificidades sexuales y empiezan a marcarse las diferencias no son iguales por lo tanto la educación en el momento en que se marcan las diferencias no conviene que sea igual para los dos como no conviene también se lo decía uno se lo escribió a uno un doctor en Italia que era contrario a la educación separada decía ¿tú te das cuenta que basta que tú estás a un escolarista yo lo he hecho alguna vez y es muy divertido ver los niños que están 45 minutos en clase juntos haciendo los mismos problemas de matemática etcétera tocan el recreo y se van ellos con ellos y ellas con ellos y ellas tiran la pelota y a jugar y ellas se van a platicar y a criticarles a ellos etcétera el que en esa edad necesitan esto se ve incluso de los mayores fíjense ustedes cuando van por ahí dos o tres parejas a cenar se van juntos o al día más salen y van además no sé por qué normalmente delante de las mujeres y detrás de las otras hay momentos que necesitamos un espacio para estar entre nosotros los machos y cortamos nuestras cosas y ellas también necesitan subiendo su espacio para criticarnos todo lo que puedan entonces hay una diferencia que no es solo diferencia que es complementaria esto es lo importante el hecho de ser masculino y femenino que tiene una función biológica como hemos visto en el ser humano es mucho más es que es la persona sexual y es la persona llamada a complementarse con una persona del otro sexo la famosa media naranja Juanito encontró su media naranja como si fuera ¿se dice así en México también? eso es como si fuera una naranja la que le falta en la mitad y solo cuando mora la otra ya está completa y de algún modo es así otra cosa es la vocación a los celibatos a serotales etcétera donde Dios pide algo que no va a contar la naturaleza pero que va más allá de la vocación meramente natural que tampoco es una vocación meramente natural es una vocación también divina esa de encontrarse con la media naranja y con ella formar esa unidad y esa nueva familia bien entonces hablando por lo tanto de los significados profundamente humanos de la sexualidad podemos tomar pie de unas reflexiones que hizo Juan Pablo II allá en las famosas catequesis sobre las que lo quedó el cuerpo al viso de su pontificado en la cual habla en las cuales catequesis hablaba mucho de la sexualidad como lenguaje humano lenguaje con el cual las personas se comunican de modo muy profundo y podemos hablar por lo tanto del lenguaje en primer lugar el lenguaje del cuerpo para hablar del lenguaje de la dimensión sexual de la corporalidad el cuerpo como ha dicho alguien es como una ventana del yo yo me asomo al mundo a los otros a través de mi cuerpo y los otros se asoman a mi yo a través de mi cuerpo y de su cuerpo yo ahora estoy tratando de transmitirles unas ideas unos conceptos unos sentimientos que son míos de mi yo profundo pero si se los quiero transmitir tengo que utilizar mi cuerpo y el de ustedes tengo que emitir una columna de aire en los pulmones el diafragma que se mueve las cuerdas vocales que vibran ponen un movimiento una serie de ondas que la vuelta se empalará muevo la lengua a los labios pronuncio unas palabras que no son otra cosa más que movimientos son durables por el aire producidos por mi cuerpo y esas ondas van a golpear sus tímpanos y si están despiertos su cerebro capta las ondas que los tímpanos traducen reconvierten eso en conceptos que ustedes entienden espero y que ustedes incluso a lo mejor algunos de ellos aceptan y a lo mejor a veces hasta se conmueven una conmoción mía puede llegar a conmover su alma y una convicción mía puede llegar a ser convicción de ustedes y hasta llevarles a tomar una decisión híjole una cosa es fendorosa que se realiza a través del cuerpo por lo tanto el cuerpo es un instrumento maravilloso de comunicación en este caso a través de la comunicación oral pero también lo puedo hacer a través de las manos escribiendo un email escribiendo con la pulmón una carta al fin y al cabo es mi cuerpo que ha trazado con tinta unos trazos sobre un papel blanco y que luego tu cuerpo lee los botones que vienen de ese papel y los interpreta etc pero también hay un lenguaje de la corporidad que es el gesto el gesto corpóreo nosotros transmitimos muchas cosas a veces más de las que quisiéramos a través de los gestos de las posturas si yo les hablo a ustedes así diciendo hijo estamos tratando temas importantísimos yo es que con estas cosas me apasiona o sea y quisiera transmitirles mi interés mi preocupación lo que estoy diciendo es una cosa lo que estoy transmitiendo simplemente con el cuerpo con la postura con la voz es otra porque el cuerpo expresa me expresa comunica y a veces comunica de forma que sale algo que yo no quisiera que saliera y por eso a veces nos agarran cuando queremos decir una mentira oye que estás diciendo no, no, no estoy diciendo nada no, me has dicho algo se te ha escapado la sonrisita o has retirado los ojos te miran los ojos y este no, no, no yo no y esos ojos porque se han ido ahí porque no las miraron el cuerpo expresa la persona pero hay que tener cuenta además de que hay un lenguaje especial en el don corporal que es que se realiza a través de la expresión de la sexualidad y aquí me refiero sobre todo a la expresión de la esfera de la sexualidad en su modalidad más profunda y radical o sea el acto sexual completo el acto sexual completo ese es un gesto es un gesto corporal físico muy físico pero es un gesto que expresa toda la persona en el cual la persona dice algo y escucha algo del otro y es un lenguaje muy especial es una expresión del todo singular de la propia intimidad yo puedo amar mucho a mi madre pero me parece es aberrante tener una relación homosexual con ella esa intimidad mía no se la doy a cualquiera ni a mi madre mi desnudez no está para ser expuesta a quien quiera me la guardo para ella para ti porque me he donado a ti y porque quiero que esta donación de mi intimidad de mi desnudez sea expresión de mi don que tú acoges al darme tu propio don y es un lenguaje en el cual encontramos dos dimensiones la dimensión que podemos llamar objetiva y la dimensión subjetiva todo el lenguaje tiene estas dos dimensiones cinco minutos ok ha tocado por si acaso dice lo ha dicho pero no está consciente hay una dimensión del lenguaje que es objetiva y otra que es subjetiva a veces nos damos cuenta de que nos han entendido mal oye no no yo no quería decir eso si pero tú dijiste eso o incluso dijiste ese resto y hay unos significados de nuestra gestualidad corporal que son convencionales artificiales por ejemplo si yo hago esto que estoy diciendo amor y paz no estoy diciendo que hay dos platos hoy en la comida ok o estoy diciendo faltan dos minutos o estoy diciendo victoria si hago así en un contexto siempre todo lenguaje toda palabra se entiende dentro de lo que Wittgenstein llamaba el juego lingüístico en un determinado juego lingüístico como estamos hablando de cuantos van a ir a no se donde digo ustedes entienden dos si estoy hablando de amor y paz soy un hípico en la guitarra y digo así visa no y si hemos ganado el partido estoy diciendo victoria y por qué victoria dos porque es uno y dos visa no porque se hizo ese símbolo convencional victoria porque es como una V y en la mayoría de igual la palabra victoria empieza con un B es un gesto meramente convencional podemos decir que de ahora en adelante para decir victoria hacemos así y todo lo entenderemos pero hay gestos corpóreos que transmiten cosas no de modo convencional ni subjetivo sino de modo natural y objetivo si yo bueno estaba pensando si yo hago así es también convencional lógicamente y también hay que ver el significado que le doy pero si el niño perdón la mamá al niñito pequeño que acaba de tirarle las coletas a la lunita le ha hecho llorar le dice así eso no es convencional es que una vez hizo así y luego acabó aquí volvió a ser así y acabó aquí y se da cuenta de que ese es un gesto que expresa el azote y si yo hago así y te digo me la pagas o no te lo digo te hago así tú entiendes que te estoy diciendo eso porque ese ceñir el puño significa en sí mismo el gesto el gesto de agresividad el golpe hay gestos que son convencionales en su significado hay gestos que son naturales y objetivos en su significado el gesto de la relación sexual plena es un gesto que puede tener unos significados convencionales culturales subjetivos la vivencia subjetiva es diversa en cada uno pero tiene también unos significados incrustados objetivamente en la naturaleza misma del gesto ese gesto dice eso y eso ah no es que yo quería decir pero es que el gesto lo dice entonces si tú quieres vivir genuinamente auténticamente humanamente ese gesto con el que te expresas con esa persona no tienes que vivir realmente expresando lo que el gesto dice no es que lo dan no o